Hace unos días la revista nueva filtró una supuesta conversación por WhatsApp entre Fernando Carrillo e Irina Baeva, en donde se coqueteaban mutuamente en la época en que la actriz comenzaba un romance extramarital con Gabriel Soto. Por eso buscamos a Irina para que ella personalmente aclarara la situación. Sin embargo, la actriz tan solo evadió a la prensa. De verdad, todo lo que se tenía que decir ya está dicho, yo no tengo absolutamente nada que agregar. Y de verdad, discúlpenos, pero tenemos que ir a grabar. Sobre lo de Fernando Carrillo, ¿cómo lo tomas, Irina? Tenemos un break que tenemos que grabar. Quien sí se detuvo para conversar con nosotros fue Fernando Carrillo, quien aclaró las cosas de una vez por todas, muy a su estilo. Me involucraron en un torbellino de pasiones en la actividad de mi, que en realidad no tengo nada que ver. Son conversaciones hackeadas, son totalmente falsas y si fuesen ciertas, Irina estaría aquí conmigo. No hubo ningún tipo de coqueteo por parte de Irina. Ya, ya, decían ustedes, ¿con quién se quedan? ¿Con ustedes? ¿Con Gabriel o con el rey de la novela? ¡Pum! Los quiero, yo lo adoro, es todo broma, los quiero y los adoro, de verdad. Aprovechamos para preguntarle por la fotografía que subió este fin de semana, en donde luce recién levantado de la cama y con su órgano sexual en estado de erección, desatando todo tipo de comentarios. Acabas de publicar una fotografía que encendiste en las redes sociales. Yo no sé por qué la gente de repente, en las redes sociales no se debería mostrar como es, al natural. No hay nada pornográfico, pueden haber cosas sugestivas. Yo creo que todos nos despertamos de una forma, todos vamos a, nos luchamos, vamos al baño. Los fans y los seguidores en realidad te quieren ver como eres y pues yo creo que no hay nada grave. Oye, a muchas mujeres nos podría gustar ese tipo de imágenes, pero hay hombres que de repente decían que ya estabas un poco grande para hacer ese tipo de fotografías. ¿Qué le dirías a esas personas? Cuando alguien me dice que estoy grande, yo le pregunto, ¿cuándo comienza la vejez? Porque yo la verdad que me siento en el mejor momento de mi vida, en el mejor momento físico, en el mejor momento mental, profesional y pues muchos se quedaron como los autos deportivos. Quema coco, llanta ancha y palanca caída. Gerardo Ruiz, para confirmar este vínculo fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la expareja presidencial sí está separada.